Bien, inclusive para el YEProductora, que son la gente que sigue aquí en Mosca las noticias, pues la Policía Nacional durante el fin de semana realizó operativo para el fin de semana. Eso fue el recurso de lo que ocurrió de martes al viernes. Pues fue ocupada mediante operativo una pistola a Emilio Manuel Flores Martínez. Este pues portaba un carnet firmado por el licenciado José Rafael Bueno, quien es el síndico o el alcalde del distrito Las Lagunas de esta ciudad de Mosca. Este pues fue enviado de inmediato ante la acción de la justicia para que sea el tribunal permanente quien decida con relación al mismo. Y una porción de marihuana fue ocupada al señor Juan de Jesús Peña Cabrera. Este también ha sido enviado ante el Ministerio Público para que sean ellos los que le sigan. También fue realizado un robo en esta ciudad de Mosca, donde el perjudicado es el señor José Francisco Chado Alguacil. Este es de 57 años de edad. Pues se trajeron de su residencia, rompiendo unas presiones y algunas puertas. Se trajeron artículos valorados en más de 300 mil pesos como televisor, dos inversores y varios artículos de importancia de esta residencia. Valorados, repetimos, en más de 300 mil pesos. El robo que le fuera ocurrido al señor José Francisco Chado Alguacil, de 57 años de edad. Otro robo en una residencia que ocurrió en esta ciudad de Mosca fue el señor Pedro Antonio Morán Lugo. Este pues también se trajeron la suma de 200 mil pesos en efectivo. Esto fue en esta ciudad de Mosca, específicamente en el barrio Nuevo Puerto Rico de esta ciudad. En estos casos se investigan para que la policía, darle a la ciudadanía respuesta lo más antes posible. Entonces, todo lo que tenemos para NJ Productora en esta ciudad de Mosca.